¿Sabías que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua? Todos conocemos a los koalas, un pequeño mamífero originario de Australia. Comúnmente se dice que los koalas no necesitan beber agua para subsistir, pero realmente es así. Todos los seres vivos necesitamos este apreciado líquido en nuestras vidas, y los koalas no son una excepción. La mayor parte de los líquidos lo obtienen de las hojas con las que se alimentan, es decir, el eucalipto. Que por cierto, se calcula que este tipo de árboles pueden llegar a consumir más de 20 litros de agua al día. Además, los koalas duermen aproximadamente 20 horas al día. Esto también les ayuda a sobrevivir con la poca agua que obtienen al ingerir eucalipto, lo que les permite pasar la mayor parte de sus vidas sin tomar agua. Muy interesante, ¿no? Ahora ya sabes por qué los koalas pueden vivir sin tomar agua, pero recuerda, nosotros no somos koalas, así que a tomar agua se ha dicho.